Hola, ¿qué tal? Soy F.A. Navarro y mando un abrazo muy fuerte a todos los lectores del Raspay y al periódico Por Siempre Grande, esa fuerza que me da y ese apoyo. Os quiero mucho. ¡Chao, San Vicente! Y tan, volás a mi cabeza, es un sonido. Y tan, volás a mi cabeza, ahora ¿qué quieres si ya empiezas a reír? No me pidas, perdón, no me pidas, perdón, no me haces que es a mí. Pregunta un poquito, ¿cómo me va si todo va bien? No me pidas, perdón, no me pidas, perdón, no me haces que es a mí. Pregunta un poquito, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué sabe que sí? Irracionales, irracionales, irracionales. El amor, tu cuerpo y el mío, fuego y vino. Irracionales, irracionales, irracionales. El amor, alito se busca de su vida. Irracionales, 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 ir